Pues lo primero es que te presentes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Estamos? Buenos días, mi nombre es Lidia. Soy Jesús Fabián Caballero, buen día. Soy Santiago Sánchez Herrera. Soy Manoli. Soy Raquel Ortega, te llamo Ana Isabel. Jesús Manuel Manchón Sierra. Francesca Rodrigo Aragón. Tenemos un problema, ¿no? Y es no mantener limpia nuestra ciudad. Tenemos papeleras por todos los sitios. No vemos las papeleras. Es que no podemos hacer otra cosa, nada más que concienciar. Lo que es la iluminación que tenemos es muy escasa. Podríamos tener un poquito mejor el sistema de iluminación. El centro comercial abierto, falta árboles, es evidente, debido a las propias calles donde estaban. No se diseñaron árboles necesarias sombras. Hay que embellecer lo que ya tenemos. Lo que faltaría son muchas cosas. Más zonas verdes, más fuentes, más jardines, más bancos, más papeleras. Añadiría un poquito de decoración, no sé, un poco de alegría en las calles. Es difícil responder a eso porque yo la experiencia que tengo, la sensación que tengo, es que últimamente en esta ciudad no sobra nada. Más bien falta. Sí, hay muchos comercios todavía en puertollano que no son accesibles, que hacen que las personas con discapacidad no puedan salir a alternar. Tenemos que intentar coger lo menos posible el coche. He hecho de menos el paso por todo el centro de un carril bici. Un carril bici. Si hubiese un buen carril bici, la gente montaría más en bicicleta. A mí el centro de porción antes me gustaba mucho más que ahora. O sea, el tráfico de gente en un sitio hace vender. Es vital. Escuchar al vecino. Escuchar al vecino es importantísimo. Tenemos una población bastante envejecida que las redes sociales no la llevan. Al día de hoy pues tenemos bastantes locales que están cerrados, pero bueno, yo creo que sobre todo es un tema de precio. Se piden a lo mejor unos alquileres que son excesivos para el volumen de negocio que pueda tener el comercio. Esto va despacio, pero creemos que hay buen futuro para el puertollano. Yo creo que afortunadamente ahora estamos otra vez a empezar una etapa positiva. Lo que tenemos que hacer es algo que atraiga tanto a mayores como a jóvenes como a niños. Una oficina de turismo en una población como puertollano en 15 minutos estás en el centro prácticamente desde la periferia. Entonces habría que incentivar los carriles bici. Hay proyectos pero que nunca se llegan a realizar. Y al final es buscar alternativas para que los vehículos los dejemos en casa y podamos utilizar medios como pueda ser bicicleta, patinetes, etc. Cosas que no sean de tracción de motor. Bancos, algo de arboleda. Pues pondría bancos, pondría maceteros en las puertas, adornaría las calles para darle más alegría, para incitar a la gente a que salga a comprar, para que haya más ambiente en la calle. Sí, en realidad lo que tenemos que hacer es potenciar el uso de la concha de la música para potenciar no solo eventos musicales sino también culturales. Por ejemplo, algo que sí podíamos recuperar que hace tiempo que no lo veo es los conciertos de la música, de la banda de música que antes la teníamos todos los domingos en la concha. Eso reunía a mucha gente. En fin, yo pienso que en la calle es donde está la vida y cuando la gente sale pues consume, se mueve, se relaciona con otras personas. No mantendrían mucho las costumbres de aquí. Hay muchas cosas de la minería que se podrían sacar a la calle. Pues bueno, intentar al pequeño empresario, al pequeño comercio, si quiere invertir, pues darle un tipo más de ayudas, poner el alquiler un poquito más económico y a ver si así se pudieran conseguir algunos locales que se pudieran abrir. Es súper importante el cambiar el clima emocional de Portoyano. No sé, el pueblo de Portoyano es muy acogedor y la gente, muy buena gente.